¿Sabías que existe una función en la aplicación oficial de WhatsApp que te permite ver los estados de tus contactos sin que ellos lo sepan? Esta opción, implementada hace tiempo por la propia aplicación de WhatsApp, sigue siendo desconocida para muchos y por eso no la utilizan. Así es. Aunque compartimos historias, pensamientos y momentos a través de los estados, esta increíble herramienta pasa desapercibida para la mayoría. Lo mejor de todo es que no necesitas aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus, que podrían poner en riesgo tu cuenta. Además, no aparecerás en el historial de vistos. ¿Te interesa saber cómo activar este modo invisible y descubrir el error que debes evitar para que funcione completamente? Quédate hasta el final del video para descubrir ese error que debes evitar. Para ello, vamos a realizar la prueba con este WhatsApp. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a tu WhatsApp. No importa la cantidad de chats que tengas, eso es irrelevante. Por lo tanto, vamos a darle clic en Novedades. Acá, por ejemplo, esta persona llamada Santos ha subido sus estados. Por lo cual, el primer error que debes evitar es ingresar directamente a ver el estado, porque, si lo haces, aparecerás en el historial de vistos de esa persona. Entonces, vamos a utilizar una aplicación para ello. Sal del WhatsApp y dirígete directamente a la Play Store. Una vez dentro, en el buscador escribe Status Saver. Al filtrar los resultados, puedes elegir el que prefieras. Casi todos tienen la misma función. Pero, para este ejemplo, vamos a instalar la segunda opción. Excelente. Una vez instalada, solo debes darle clic en Abrir. Si aparece una publicidad o ventana emergente, simplemente haz clic en la X. Luego, selecciona la segunda opción. Posteriormente, haz clic en Usar esta carpeta y luego en Permitir. Perfecto. Sal de aquí e ingresa nuevamente a la aplicación Status Saver. Al abrirla, notarás que todo está en blanco y no hay nada visible, ya sea en imágenes o videos. Lo siguiente que harás es salir de la aplicación e ingresar nuevamente a tu WhatsApp. Haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Ajustes. Luego, ve a Privacidad y desactiva la confirmación de lectura. Cabe recordar que WhatsApp advierte que al desactivar esta opción, no solo dejarás de ver si otros leyeron tus mensajes, sino que tampoco aparecerás en el historial de quienes vean tus estados. Pero aquí viene lo interesante, porque el apagado de esta función es temporal. Sigue viendo el video porque al final te explicaré qué ocurre. Una vez que lo desactives, retrocede al menú principal de WhatsApp y dirígete a Novedades. Ahora puedes ingresar a ver los estados que quieras. Por ejemplo, yo voy a ver este estado con un paisaje muy bonito. Este método funciona tanto para estados de videos, imágenes o mensajes de voz. ¡Excelente! Una vez que hayas terminado de observar los estados, sal de WhatsApp y abre la aplicación Status Saver. Verás que en Imágenes no aparece nada, pero si haces clic en Videos, ahí estarán los videos que observaste. Por ejemplo, voy a entrar a uno. Si aparece Publicidad, simplemente haz clic en Cerrar. Luego, haz clic en la flecha hacia abajo para descargarlo. Sal de la aplicación y abre directamente tu galería. Verás que el video está disponible y se reproduce con total normalidad en tu equipo. ¡Fantástico! Ahora, lo siguiente que debes hacer es regresar a tu WhatsApp, ir nuevamente a Ajustes, luego a Privacidad y volver a activar las confirmaciones de lectura. WhatsApp aclara que este procedimiento no es retrospectivo. Es decir, no aparecerás en el historial de vistos de los estados que observaste. ¡Ahora sí! Vamos directamente al error principal que debes evitar para que este método funcione al 100%. Vamos a contestar las siguientes preguntas que me hacen los suscriptores. 1. Si desactivo la confirmación de lectura, podré ver estados. ¿Qué dice WhatsApp al respecto? Al desactivar la confirmación de lectura en WhatsApp, podrás ver los estados de tus contactos sin que ellos lo sepan. Sin embargo, esta acción también implica que tú no podrás ver quién ha visualizado tus propios estados. Esta configuración afecta tanto a los mensajes individuales como a las actualizaciones de estado. Ahora, vamos con la segunda pregunta que dice. Si desactivo la confirmación de lectura, veo el estado de otra persona y luego enciendo la configuración de lectura, apareceré en el historial de visto de la persona. Cabe recordar que WhatsApp señala que no es retrospectivo. Si desactivas las confirmaciones de lectura y ves el estado de alguien, no aparecerás en el historial de vistos de esa persona, incluso si luego vuelves a activar la confirmación de lectura. Esto se debe a que WhatsApp no registra de manera retroactiva las vistas de estados mientras las confirmaciones de lectura estaban desactivadas. 3. Finalmente, vamos con la tercera pregunta que es. ¿Y si comento el estado de esa persona cuando tengo la confirmación de lectura apagada? Y después lo enciendo, apareceré en su historial de visto. Sí. Si comentas o respondes al estado de una persona mientras tienes las confirmaciones de lectura desactivadas, automáticamente aparecerás en su historial de vistos, sin importar si las confirmaciones están apagadas en ese momento. Esto sucede porque la respuesta al estado envía una notificación directa, lo que implica que viste su estado. Encender o apagar la confirmación de lectura después no influirá en este caso. Ya habrás quedado registrado como visto. Espero que este tutorial te haya servido. Si es así, no olvides regalarme tu like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo a resolver los problemas más frecuentes en WhatsApp. Si tienes alguna duda o sugerencia, escríbemelo en los comentarios del video, que te contestaré lo antes posible. Por lo demás, que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!